He utilizado algunas palabras respectivas como las que tú usas. Ve la presentación de donde estás hablando de mí. Que quiero mis cinco minutos de fama porque no gané un concurso. O sea, te estás burlando cuando ni siquiera tienes idea de lo que yo pasé en ese... ...de un departamento no por mí. No por lo que estaba pasando, no por miedo. Te fuiste ahí por malapaga porque no le pagabas a ya sabes a quién. Si en su momento ella quiere hablar, va a hablar. Y te fuiste ahí por cochina y por malapaga, no por miedo de lo mío. Porque eso fue mentira. Cuando tuviste... Cuando debiste tener miedo, pudiste tener miedo, fue cuando me amenazó a mí y que yo te dije que me podían hacer un desmadre en la casa. Es la única situación en la que tú puedes decir que te sentiste atormentada. Y en ese momento, cuando pasó lo de mi hermano con mi ex, ahí sí mandaste a tus hijos para Veracruz. ¿Por qué cuando me inventaste lo otro, no? Porque era mentira. Se te fue de una mentira a otro y le hiciste grande. El problema es que te caché. Y ahorita les voy a decir a ustedes que tanto me están criticando. ¿Por qué? ¿Recuerdan que les dije que ella se metió con el ex marido de la chava que nos rentaba? ¿O qué? Ese chavo le regaló el teléfono que supuestamente le quitaron. Y ese celular era del trabajo de él y tenía GPS. Ella le contó la situación a su manera y yo le conté. Obviamente yo le conté diciéndole, uy, le fueron a hacer esto a Justin, estoy muy asustada, estamos muy asustadas. Entonces él, con el GPS, da a la esquina donde se juntan todos esos niños y muchachillos que se juntan en la cuadra. Y pues les dice, por aquí alguno de ustedes trae mi celular y pues él está así como conchadito. Yo creo que pues están todos morrillos. Les dio miedo o no sé. Eso fue lo que me contó él. Ellos dicen que en realidad no le quitaron el teléfono a Justin. Ella se los dio y se los dio porque ella les debía dinero. O sea, ni siquiera tenía que ver conmigo la razón por la que le quitaron el celular. Cuando él la descubrió me dijo, ¿sabes qué? No le creas nada, esta mujer está loca, las cosas pasaron así, así y así. Para esto ya había hecho ella que yo me regresara antes de tiempo, que casi no cantara en el evento porque estaba súper nerviosa. Y que consiguiera dinero de las piedras para moverme al otro lugar. Porque eso hice. Yo más o menos le conté a la muchacha que estaba metida en una situación de donde alguien me estaba amenazando pero no le conté bien la historia. Y ella ya no quiso que volviera a la casa. Porque para mi mala suerte a ella la habían secuestrado años atrás y estaba muy traumada. Me dijo, no, yo acabo de pasar por esta situación, yo no quiero problemas, la verdad no. Manda a alguien y yo no voy a estar, pero tú no te pares aquí. Para esto, imagínense, yo acababa de llegar al departamento, apenas había juntado el dinero y llevaba poquito, todavía no cumplía ni el mes. Ni siquiera me regresaron la otra parte del mes. Me quedé súper endeudada, me tuvieron que ayudar amigos, o sea, me quedé en la calle. Y ahí tengo unas conversaciones donde yo hablo eso con ella. Ella nunca aceptó nada, o sea, para ella lo que me dice es verdad. Y bueno, para mi no es verdad, ¿por qué? Porque las pruebas son clarísimas, no concuerdan nada de lo que ella hacía con lo que decía, ni las fechas. Y aparte ha quedado muy mal con mucha gente, no es a la única persona la que ha estafado de alguna manera, o a la que le ha pagado mal. Mi única intención de decir esto es que no le crean nada de lo que ella dice ser de su persona. Ella no es un ser de luz, un ser de luz no hace ni miente de la manera que lo hizo conmigo, ni de la manera en la que está mintiendo ahorita. Y repito, está mintiendo en la cuestión de que ella no tiene nada que ver con la familia, ni de Luna, ni de los Panini. Simplemente yo no estoy apoyando a Carla Panini, ni a Américo Garza. Simplemente no la apoyo a ella porque yo sí la conozco, y porque a mí me la hizo, de verdad. Me dejó en la calle, literalmente, sabiendo que iba iniciando. Y ella vio cómo sufrí, ella vio cómo estaba en huesos cuando me estaba pasando todo lo que me estaba pasando. Ella sufrió supuestamente conmigo lo que me pasó. No se atentó el corazón para inventarme algo, nada más sabe por qué, con qué intención. Porque al final, obviamente, me tuvo que devolver mis cosas. Cuando yo le dije que era una mentirosa, y la caché porque yo la enfrenté y le dije que sabía que me estaba mintiendo. Y ella siempre lo negó. Y ya se puso en un plan de que ella no iba a permitir que yo dijera que ella robaba, que ella me pagaba y tal. De hecho, la última vez que hablamos, ella fue a un lugar donde yo trabajaba, en un descanso. Salí y hablé con ella. Les digo que sí se lo ofendía en el sentido de que... Ay, no, ¿cómo crees? Y yo no voy a permitir que tú me estés tratando de ladrona. Antes yo te pago, o sea, víctima, víctima, víctima. Pero también me dijo de que... Sí, y ya este problema, si no lo arreglamos, la neta, yo ya me he estado portando muy buena onda. Pero ya no me voy a portar así, yo no voy a permitir y tal y tal. Y ahí quedó el rollo. Supuestamente quedamos bien en el sentido de que ya no la volví a buscar en el tema, lo dejé pasar. Hasta ahora quedó toda la bola de mentiras que estaba inventando. No conoce a los Luna. Y si es que llegó a conocer a Carla Luna, quizá fue así como yo. Lo de hola va y fotito y se acabó. Pero de eso, a que ella la haya ayudado. Y tanta cosa que está diciendo, eso no es cierto. Y si es cierto, que lo demuestre y yo pido disculpas públicas. Pero igual eso no quita lo que hizo con ella. Ni los problemas que ha tenido con otra gente. ¿Por qué de cuando le sacaron que se había madreado una persona en Veracruz no hizo mucho argüende? Que fueron unas simples cachetadas y no sé qué. ¿Por qué conmigo hasta se puso la defensiva? Porque se le nota. ¿Por qué? Porque ella sabe que yo sí puedo hablar. Y la otra persona, pues que yo sepa, ni siquiera ha aparecido. Yo creo que ha sido como un chisme a voces, pues, de que se madrió con alguien. O sea, ¿por qué conmigo sí te enojas? ¿Por qué de mí sí hablaste un poquito más, aunque supuestamente no dijiste mi nombre? O sea, te estás burlando hasta de que no gané el concurso. Pero mucho amor en tu corazón. Ve cómo hablas. Yo en ningún momento, y eso que soy bien grosera. O sea, más bien, mal hablada para hablar. He utilizado algunas palabras respectivas como las que tú usas. Ve la presentación de donde estás hablando de mí. Que quiero mis cinco minutos de fama porque no gané un concurso. O sea, te estás burlando. Cuando ni siquiera tienes idea de lo que yo pasé en ese... Ya quisieras, principalmente, por lo menos, cantar bien. Y ya no vamos a hablar de entrar a un reality, donde hice casting con miles y miles de personas, donde no tuve palancas, donde apenas se junté para viajar, para hacer mi casting. O sea, tú a mí no me vas a venir a criticar algo que a mí me costó mucho esfuerzo. Y eso lo pueden ver. Sí se ponen a ver mis videos de la academia, mi historia de vida, etc, etc. Yo no me avergüenzo de lo que soy, ni estoy mintiendo de nada. Cosa que tú ahorita supuestamente hasta te estás riendo, que porque en caso de que te estén demandando, es una demanda, no sé de cuánto, poquito dinero, cuando no tenías ni para pagar un cuarto de tres mil pesos. ¡No seas ridícula! Lo único que me tranquiliza es que todo lo que puedas decir, todo, 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 voy a contar cómo me pasaron las cosas, y ya sabrá la gente. Yo tengo pruebas del maltrato que recibía, tengo pruebas de las conversaciones contigo, tú no tienes nada más que esto. Esto y otras personas que tienen esto. Nada más. A mí no me avergüenza no haber ganado la academia. Me basta con lo que logré. Fui finalista. Para mí el simple hecho de haber pisado ese escenario después de todo lo que fue, todo lo que pasé para llegar ahí, me es más que suficiente el aprendizaje que me llevé. ¿Tú qué vas a hablar de eso? Lo único que pasa con tu carrera que no seguiste fue porque tuviste hijos y te cruzaste con una persona que te ha hecho la vida mierda. Lo mismo que me pasó a mí todos los años que perdí con aquella persona. Es por eso que yo no he realizado mis proyectos. No por la mierda que están diciendo. Y también me están sacando que me quise colgar de la fama de Pablo Montero. Eso tampoco es una mentira. Pero claro, es más fácil decir que yo soy una puta a creer que un cabrón que es un mujeriego y tiene fama de eso, hizo eso conmigo. No, ¿verdad? Es más fácil venir a decir que yo soy una puta. ¿Por qué? Porque ahorita la gente que te cree te está apoyando porque te cree. Si yo estoy hablando públicamente ahorita es porque tú te atreviste a hablar de mí y no te hagas pendeja. ¿Por qué? Porque si bien no mencionaste mi nombre públicamente, sí lo hiciste con la gente que te sigue el rollo porque confía en ti. ¿Por qué? Porque es la misma gente que me ha estado amenazando y diciéndome de cosas. Y también a otra persona con la que te agarraste a golpes, que te daba trabajo, me comentó algo a mí y ¿qué hiciste? Te creaste una cuenta porque estoy segura que eres tú y le mandaste un mensaje diciéndole que le ibas a matar hasta a su hija. ¿Quién más podría saber que ella tiene una hija excepto tú? Pero yo soy la que me estoy creando cuentas. Es claro que la que incita al odio eres tú. Tú estás incitando a la gente a que me ataque por tus mentiras. ¿Por qué? Porque estás diciendo que hasta me van a sacar una carpeta, wey. Haz lo que sea. Yo no he cometido ningún delito. Desgraciadamente, te gustan a que... Ella dice la verdad. Yo la conozco. Y también me atacan a mí. ¿Quién es usted? Felipe Silva. ¿Pero quién es? Es un empresario. Pero ¿qué hace? Lo vi. Tarde que temprano, la verdad va a salir. Señor Felipe Silva, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero le voy a decir una cosa. Si usted conoce a Justin, quiere decir que no le ha tocado una mala experiencia con ella. Otra cosa, yo no apoyo a Américo Garza ni a Carla Panini. Eso no significa que yo esté echando mentiras sobre lo que yo viví con Justin. Yo personalmente. Y varias personas han tenido varias situaciones con ella. Entonces, si usted de verdad quiere que se haga justicia y la verdad, lo principal para mí es que vean a la gente que está involucrada en el tema y si realmente tiene buenas intenciones. Nada más. Si ustedes con esto quieren creer que yo estoy de parte de ellos, que me están pagando, que me están diciendo qué decir y que no sé qué tanta cosa, pues bueno, al final de cuentas todo bien. ¿Sí me explico? La única diferencia entre lo que yo estoy diciendo es que yo tengo muchas cosas que avalan esa información y Justin no. Justin solamente da testimonios y hay gente que da testimonios, pero sin ninguna. La otra cosa que no entiendo, ¿por qué esa mujer empezó a hablar de mí si yo públicamente no he dicho nada? ¿De dónde ella sacó que yo estoy hablando mal de ella? Si con las personas que yo he manejado el tema ha sido literal en privado, en chats privados, de celular, yo no he hecho nada en ninguna red social públicamente. Entonces, ¿por qué? ¿Tiene cola que le pisen o qué? No entiendo. Y si usted la conoce y le fue increíble con ella, qué padre. Pero lo que pasó conmigo fue real. Que se ha madreado a varia gente es real. Y espero que esa gente hable también. Yo no estoy a favor de Carla Panini ni de Américo Garza en lo absoluto. ¿Por qué ligan el hecho de que ella me haya hecho algo mal a mí con que yo les esté ayudando a ellos? Esto es una realidad. O sea, ¿por qué no les puede caber en la cabeza que ella pueda estar mintiendo? O sea, los familiares de Luna ya dijeron que no la conocen. Que dijeron que sí es cierto lo que... Quizá yo también hubiese podido abrir una cuenta de apoyo a Carla Luna y decir muchas cosas empapándome de todo lo que hay en la red y todo lo que se dice. Eso no quiere decir que ella esté involucrada en esa situación. Y como ya lo dije en unas historias anteriores si me estoy equivocando si realmente todo lo que ella dice es cierto pues bueno, a final de cuentas se va a hacer justicia que es a lo que quieren llegar. Pero eso no quita que yo tenga la inquietud de que lo más seguro es que esté mintiendo por la historia tan loca que se inventó conmigo. Punto. Y ya. Muestren sus pruebas muestren sus fotos muestren sus conversaciones muestren fechas no esto de lengua me como un taco no entiendo por qué pero las historias del transcurso del día y la mitad de lo que he hablado sobre el tema de Justin no están en mis historias no comprendo qué está sucediendo porque yo no las he borrado y en mi Facebook sí están porque tengo enlazada la página pero aquí no qué onda por favor me pueden decir si ustedes sí las pueden ver que no 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 Y para los que se puedan atrever a decir que yo estoy mintiendo Esta es mi messenger y voy a buscar la conversación con ella Justin Montilla, ahí está Me voy a ir hasta arriba Perfil, Justin Montilla Perfil no existe ¿Por qué? Es obvio porque no Bueno, vamos a continuar Y en su momento esta conversación la puedo abrir sin problema y explicar muchísimas cosas Pero vean Ahorita por las cosas no mantener contacto Ahí estoy hablando de una recámara que decidí que eso sí se le iba a vender Y todavía me pidió chance Te puedo ir pagando O sea, yo siempre todo lo que ella necesitaba A pesar de que ya intuía muchas cosas Yo me seguía portando bien con ella Ahí le explico lo que pasó O sea, lo que me tuve que comprar un vuelo tal A ver si sentí un poquito de remordimiento Qué mal chama Vean Desactivé los comentarios simplemente porque no tengo la necesidad de que me estén insultando Ni diciendo cosas de algo que ustedes no saben Ya que todo es claro es que entonces voy a poner mis comentarios normales para que se me comente Pues por cosas que tengan que ver conmigo La otra cosa, la mayoría de las cuentas que me están escribiendo e insultando Son cuentas que acaban de hacer Que no tienen fotos O sea, son perfiles falsos ¿Quién está haciendo cuentas falsas? ¿Por qué no dan la cara? Es obvio El chiste se cuenta solo Yo para empezar ni siquiera he desmentido O he puesto en duda Lo que ella ha dicho sobre Américo y Carla Panelli Jamás Yo lo único que he dicho Es que ella no tiene que ver con ese tema Yo jamás he dicho que Tal cosa que dijo con un cierto portal Y no estoy demostrando pruebas de que está mintiendo sobre eso Yo estoy mostrando pruebas de que ella no es la persona que dice ser Yo no entiendo por qué la gente se me está yendo de que yo estoy apoyando ¿En qué momento me han escuchado a mí decir que estoy apoyando a Carla Panini y a Américo Garza? En ningún momento ¿De dónde lo sacan? Pues de ella, obviamente Esa misma gente que me está escribiendo La que sí es real y las cuentas fake Todo es obra de ella Fíjense en los comentarios De lo poco que me han comentado O de lo mucho Y se van a dar cuenta que la mayoría de las cuentas son falsas Ahorita les voy a poner Un poquito más de la conversación Porque no me di cuenta Que se pasó a más de un minuto Las historias Y pues la mitad de todo lo que grabé con la pantalla No se puso Pero ahorita se los pongo O sea, lo que me tuve que comprar un vuelo tal A ver si sentí un poquito de remordimiento Qué mal Chama Vean Ya cuando me estaba estabilizando Yo le estoy diciendo O sea, ya me estaba estabilizando Y me tengo que volver a mover O sea, qué gente tan mala Vean Solita Yo no le estoy diciendo nada Y a fuerza quiere que yo le diga algo Porque yo ya no le di información de nada Bueno, me dicen Pero antes de trabajar necesito mis cosas Para no ser tan dolad También Largas Entonces, ¿cuándo? Largas Largas Lo que necesito es decirle además Si quieres hazlo con tiempo Karen era una de las chicas Con las que trabajaba Que también espero que Karen era una de las chicas Con las que trabajaba Que también espero que Que aparezca Ahí fue cuando yo ya Empecé a tirarle indirectas Pues de que ya sabía qué onda A ver A ver si Si mostraba un poquito de algo O sea, de miedo O sea, en caso de que me estuvieran mintiendo O algo Alguna cosa que Que me explicara Bueno Sigo pidiéndole mis cosas Voy a cantar Si no Si no hay problema Vale, hasta luego Le sigo pidiendo mis cosas Carolina es otra niña Que trabajaba con ella También espero que pueda Decir algo Largas 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 Todo largas Porfa Largas Pasan por mí Tal, tal Puras largas Largas Aquí Yo no traigo máscaras Yo no estoy haciendo un acento Que no es el mío Yo no estoy diciendo Que tengo archivos Para demostrar Cosas que tengan que perjudicar O ayudar A lo del tema De las carlas Nada Todo lo que tengo Es contra ti Por las cosas que me Siste a mí Por las que me atrevo A casi asegurar Que estás mintiendo Y ya Tú no eres la parcera La parcera no es una persona La parcera Son todas Todas Las personas que quieren justicia Las personas que sí saben bien Del tema Las personas que no quieren sacar provecho Eso es la parcera Tú no También dijiste en las historias Que según esto Yo era bien drogadicta Que siempre llegaba borracha y drogada A la casa Y que no sé qué tanto rollo Esto Muy aparte de la situación Con mi hermano y con mi ex Entonces Si tú te sentías tan mal Porque supuestamente Yo estaba tan perdida ¿Por qué no te ibas? ¿Por qué no te fuiste a la primer seña? ¿Por qué no te fuiste Ni cuando pasó lo de mi ex? ¿Por qué no te fuiste Cuando supuestamente Te fueron a amenazar Después de lo de mi ex? Después de que yo ya estaba estabilizada ¿Por qué? Porque no estaba pasando nada Porque tú sabías que yo 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 no estoy hablando de mi ex Yo No era una persona mala No soy una persona mala Y esta pregunta Se las voy a hacer a las mamás Si ustedes están en un lugar Donde sus hijos corren peligro ¿Se van a quedar ahí meses? O sea yo entiendo Porque también dijo eso Es que yo tenía que juntar un depósito Tenía que hacer todo eso Pero tantos meses Cuando tienes miedo O sea Semanas son poco Días son poco Para que te muevas Ella tardó meses Y aparte cuando se terminó Yendo de ese departamento Donde vivíamos juntas Fue porque le pidieron Fue porque le pidieron el departamento Porque no pagaba Por cochina No por mí Ella no se fue por miedo A lo que supuestamente Me había dicho Que no invente Y ojalá Ojalá Que quisiera hablar Mi amiga La que nos rentaba el departamento Para que compruebe eso Porque a lo mejor Hasta hay evidencia Firmada No lo sé Ya no voy a hablar más Sobre eso Porque estoy involucrando Otra persona Si ella decide Que quiere dar testimonio Pues con más razón Se va a comprobar Que no estoy mintiendo Le bajas de huevos Culera Porque Justin No está sola Y tiene este pinche Joto Para defenderla Así es que Bájale de huevos Hija de tu puta madre Porque me voy a ir Contra ti Ok A ver Rubí Le bajas de huevos Lo bueno que esto Son seres de luz Porque Justin A que le llamas Bajarle de huevos A que deje de decir La verdad A eso le llamas Bajarle de huevos Por eso soy una hija De mi puta madre Como me dijiste Bájale de huevos Hija de tu puta madre Porque aquí está Este pinche Joto O sea Escúchate Yo soy súper grosera Para hablar Mal hablada Soy súper mal hablada Digo muchas groserías Si tú quieres Pero jamás Refiriéndome a la gente Directamente Como lo estás haciendo tú Lo bueno que son Seres de luz Y que no incitan al odio Porque es lo que estás haciendo Ahora entiendo Por qué habla Con tanta seguridad Pues claro Está siendo apoyada Por gente que le cree Desgraciadamente le creen Y ese es el problema Y ni siquiera sé Si las personas Por ejemplo Esta persona Que me está insultando Hello Ni me conoce Y bueno Ya están viendo Que los ataques Y los insultos Son reales O sea Esta persona Vean cómo se dirigió a mí Yo ni siquiera Un hola Nadie nos ha presentado Como para que tenga La confianza De dirigirse a mí De esa manera Pero bueno Las cosas van a caer Por su propio peso Yo sí Si me llega a pasar algo Quiero que sepan Que tengo miedo Que venga de parte de Justin Ella sí es una persona violenta Se ha peleado Con muchas personas Espero que esas personas Salgan a hablar también Sí ha hecho muchas cosas Ha sacado picayelos O sea Imagínense un día Me la topo Donde canto algo Me quebro una copa Me desfigura la cara Me manda alguien No sé Lo que sea Por si peras o manzanas Después de este insulto Que acabo de recibir Por sus amigos Que están incitando al odio Cuando son seres de luz Es que me protejo Diciendo que si me pasa algo Saben para dónde irse Mira Te escribiste súper bien Eres un pinche joto Porque mi respeto Es para la gente homosexual Pero tú eres un pinche joto Ni siquiera Eres gay U homosexual Eres un pinche joto Tú solito lo dijiste Ya estás suscrito al canal Activa la campanita Para que te lleguen Nuestros videos Trabajamos para ti Con amor El equipo de Me Gusta Pues